Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal de la Lucerito y vamos a explicar cómo se exporta un proyecto de Camtasia. Ya aprenderemos a montarlo. Esto es lo que hemos grabado, esto tiene dos pistas, ¿vale? Una pista de vídeo y una pista de audio. No moverla, ya aprenderemos a moverla, porque si moveis una, se descoyunta de la otra. Claro, no se puede de todas maneras, están asociadas. Ahora mismo no lo vamos a tocar, ya aprenderemos a toquetear. Mete el logo, mete música de fondo, pero por ahora... Lo único que voy a hacer es... Oscar... Exportar vídeos. Yo lo que he grabado no vale para nada, o sea, no vale para nada. No se puede meter en YouTube del tirón. Hay que coger lo que hay y exportarlo. Bueno, exportarlo, renderizarlo, ponerlo en un formato, acepte YouTube. ¿Qué formato queréis que acepte a YouTube? MP4. Me voy a producir... Y elijo un formato. Ya veremos cuál es el mejor formato. Por ahora lo vamos a dejar en web. Por ahora lo vamos a dejar en web. Tiene para iPod, para iPhone, para CD, para DVD. Lo vamos a subir para YouTube y ya veremos cómo cambia lo de tamaño. Lo de YouTube lo vende de YouTube. Le doy a... Siguiente. Y le pongo un nombre. Cómo exportar un archivo de Camtasia. Y ahora empieza la exportación, que es un proceso que tarda bastante, dependiendo del tamaño, ¿no? Le doy a exportar y ya está. Si tarda mucho... Pues te vas a tomar algo y ya está. Mirad aquí unos cuantos vídeos que tengo hechos yo. La carpeta Camtasia tengo por un lado los archivos estos verdes. ¿Vale? Estos son los archivos Canrec, que son los de Camtasia. Y cuando los exporto, me los meten en una carpeta y hay un archivo de formato MP4. ¿Qué quiero hacer en un archivo MP4? Pues me lo llevo a mi casa, lo subo a YouTube, lo que Dios quiera. ¿Vale? Voy a esperar a que termine. Gracias. 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 Cuando termine de renderizar que ya va a terminar Sale esta ventana y le dais a finalizar y si os vais a la carpeta que está en mis documentos tendréis una carpeta con el nombre que le habéis puesto como exportar un archivo de Cantax y aquí el vídeo y más archivos el resto del archivo me da igual lo que me importa es este ¿vale?